Estamos con más información ya en el espacio de entrevistas. En este día lunes, Emerson Unitario nos acompaña y les parte de la lista número uno que busca dirigir los destinos de la Casa de la Cultura desde el próximo 5 de mayo. Como ustedes saben, amigos televidentes, hemos estado dialogando con cada una de las listas que buscan precisamente llegar a dirigir la Casa de la Cultura. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Fabricio. Muy buenos días. ¿Cuáles son los temas, bienvenido? ¿Cuáles son los temas y los ejes que consideran ustedes importantes que se debería cambiar en la Casa de la Cultura, si es que se puede decirlo de esa manera, y que de alguna manera sustentan su propuesta? Fabricio, buenos días. Como tú decías, somos una lista que está postulando para dirigir la Casa de la Cultura. No somos la única lista postulando para dirigir. El Ministerio de Cultura también está haciendo los intentos necesarios para dirigir la Casa de la Cultura. El Ministerio de Cultura. Porque si nosotros abrimos la Ley de Cultura, vemos que aparece por arte de magia un nuevo miembro dentro del directorio, que es el representante zonal del Ministerio de Cultura. Es decir, nosotros, como institución de 73 años, yo llevo 5 años en la institución, tenemos el derecho de dirigir y liderar el proceso de transformación, tan necesario como los gestores culturales lo han planteado. Es un proceso de transformación que debe nacer de la comunión de visiones contemporáneas de todos quienes hacemos la Casa de la Cultura, los miembros actuales, y además todos quienes están registrados en el RUAC, y no solo ellos, sino toda la ciudadanía y la población. Tenemos el derecho de dirigir nuestro proceso de transformación, pero vemos que se corre el riesgo en este momento, y eso no habla en ningún candidato, corre el riesgo, la Casa de la Cultura de desaparecer, totalmente de desaparecer, porque es un proceso de transición, en el que se anula el reglamento que tiene la Casa de la Cultura, y además entra a otro estado, a otro proceso, en el cual vemos que incluso la instancia pública en muchas dependencias no requiere hacer procesos de elecciones. Ellos ponen ministros, como han puesto en 10 años, 9 ministros, y ahora quieren liderar el proceso de transformación de la Casa. ¿Una de las listas representa esa intención oficial, si se puede definir de alguna manera, de asumir, de dirigir la Casa de la Cultura bajo estas nuevas visiones que asegura que se están planteando? En primer lugar, nosotros tenemos una propuesta fundamental. Nuestra propuesta fundamental es que los artistas, miembros de la Casa de la Cultura, y los miembros del RUAC, dirijamos el proceso de transformación. Esa es nuestra propuesta, que los artistas puedan, en consenso, liderar la visión de transformación y de reforma respecto a las artes plásticas, que los bailarines se hagan cargo de las artes escénicas, que el teatro se haga cargo de los proyectos visionarios en el teatro, en la provincia, y así en cada área. Nosotros lo único que planteamos, a nosotros nos han preguntado, ¿cuáles son sus propuestas? Ustedes hacen las propuestas, ustedes hacen la cultura, ustedes hacen la historia. Nosotros simplemente queremos ser un mecanismo que defienda dos principios fundamentales que los planteó Benjamín Carrión. Benjamín Carrión tenía mi edad cuando fundó la Casa de la Cultura, y planteó cultura y libertad como dos principios indisolubles. Esos dos principios son fundamentales en este momento. Sin embargo, muchos aseguran que la nueva ley de cultura atenta contra el tema de la autonomía mismo que manejaba la Casa de la Cultura. Miren, nosotros lo que planteamos, más allá de eso, que es necesaria la transformación. Las puertas de la Casa de la Cultura se abren desde adentro y también se abren desde afuera. Una democratización más... Una democratización, e incluso es una visión distinta. Nosotros no podemos juzgar, a veces yo me pongo a pensar, muchos miembros tienen la edad de mis abuelitos, y ellos crecieron, se formaron, se educaron en otra visión, funcionalista, estructuralista, evolucionista de la cultura. Las visiones contemporáneas, modernas, por ejemplo, de Buenaventuras, de Sousa, podemos hablar de Ducel, de muchos pensadores de la antropología latinoamericana, necesitan y requieren ser asimilados por la nueva generación. Justamente por eso es que yo soy miembro de la Casa de la Cultura, y hago una invitación a los miembros de la Casa de la Cultura, a que si han pensado votar por la especialista Revelo, voten por nosotros, porque en realidad mi compromiso con la Casa de la Cultura, con sus trabajadores y sus miembros, es un compromiso frontal. Vamos a liderar nuestro proceso de transformación. Es necesaria la transformación, pero debemos dirigirla nosotros mismos, y con toda la población. Este concepto de la cultura que excluye, es un concepto que en el tiempo va quedando, que en el tiempo no se puede sostener. Es una cuestión, incluso, yo digo, Benjamín Carrión, cuando planteó el enfoque de la construcción de la Casa de la Cultura, aún se basaba sobre la estructura del Estado-Nación. Ya no es Estado-Nación, es un Estado plurinacional. La visión es distinta totalmente. Inclusive, esos conceptos que sustentaba la Fundación deberían estar ya replanteados de acuerdo a las circunstancias sociales. Así es, pero los procesos, cuando uno quiere transformar, cuando uno necesita transformar, nace una voluntad, nace un impulso, una comunidad de acciones y de disposiciones, pero no de la forma, yo digo, el Ministerio de Cultura, 10 años, 9 ministros, 700 millones invertidos en la cultura. ¿Cuáles son los resultados? Primero arreglen su casa y luego vengan a querer darnos arreglando la nuestra. Yo les invito, por ejemplo, a quienes han pensado votar por Juanito Ruales. Juanito Ruales es un gran ser humano. Juanito Ruales ha sido nuestro maestro. Ha sido nuestro maestro y gracias a él hemos podido encauzarnos y reencauzarnos por una vertiente muy interesante de la cultura que entiende lo popular, que entiende lo intelectual, más allá de las élites. Juanito Ruales ha sido nuestro maestro. Nosotros somos la versión contemporánea de Juanito, somos la versión actualizada y moderna de Juanito. Ustedes tienen el apoyo de los artistas populares, que inclusive parte de su fundación también estuvo Juanito Ruales involucrado. Así es, Juanito ha fundado la organización donde nosotros lideramos y yo sé que en el fondo Juanito jamás se negaría a abrir paso a las nuevas generaciones. Yo les digo, les invito también a quienes han pensado votar por Olmedito Moncayo. Nosotros reconocemos el don de gente de Olmedito Moncayo, pero él ya ha estado, ya estuvo, fue parte del directorio. En la vida, en ocasiones, hay una sola vez para demostrar el compromiso. Ya estuvo como parte del directorio de Olmedito y justamente él debe reconocer también sus limitaciones en el tema técnico y de procedimientos en la gestión. ¿Ustedes se califican como la nueva propuesta dentro de las cuatro opciones que existen? Nosotros nos calificamos como una lista necesaria. Si las condiciones no hubiesen sido estas, no hubiésemos postulado a estar en esta contienda. A mí, como muchos artistas en lo personal, no nos interesa la política, pero nos interesa lo que está pasando. Nos interesa en realidad que una casa con 73 años de cosas interesantes, positivas, de avances, pero también de limitaciones como son los procesos naturales e institucionales, pueda ser de la noche a la mañana, convertirse solo en nombre en eslojan de la Casa de la Cultura y vaya a ser la casa de la burocracia, de la maldita burocracia que odiamos los artistas, que no nos ha viabilizado y nos ha dejado incluso frustrados en muchos proyectos territoriales con amor que los hemos planteado. Y justamente eso es lo que decimos. Nuestra lista está configurada como un mecanismo. Es simplemente un mecanismo, pero la propuesta fundamental es que juntos la dirijamos. ¿Yo qué puedo saber de las visiones contemporáneas de la danza? Mi principio fundamental es amar y mi principio fundamental es reconocer y valorar, porque soy un académico en las artes, pero son los artistas que conocen la realidad los que pueden orientar los planes anuales para poder hacer inversiones precisas. Tenemos 273 mil dólares con 308 centavos. Eso tenemos que saber dirigir, saber invertir y tenemos que juntos aprender a trabajar. Ese es el reto. Si no aprendemos a trabajar, entonces estas serán las últimas elecciones de la Casa de la Cultura y tendremos que cerrar el telón, porque justamente será muy difícil. Si la Casa de la Cultura ha superado dictaduras y que en este momento, que tenemos uso y razón y conciencia gracias a nuestros padres y gracias a quienes nos han educado y a los grandes intelectuales que han guiado nuestro pensamiento, si no podemos hacer eso y no tenemos la capacidad de superar este reto, en realidad yo sí me siento muy triste, porque hemos visto que muchas instituciones han fenecido. Por ejemplo, mi diario La Verdad, fundado en el mismo año y por la misma razón no existe. Daniel Reyes, fundado en el mismo año y por la misma razón, ahora es un colegio, como cualquier otro colegio, sin la connotación histórica que tenía. Y ahora viene la Casa de la Cultura. Por eso somos candidatos, por esa es la razón y les invitamos a votar por la Lista 1. Solamente somos un mecanismo, somos una puerta abierta, somos los facilitadores de la acción, pero ustedes son los responsables de la historia. Agradecemos la presencia de Emerson Hidalgo, candidato, parte del equipo de candidatos de la Lista 1 que busca dirigir los destinos de la Casa de la Cultura. Nos vamos a una pausa, tenemos más entrevistas en esta mañana. Gracias por ver el video.